Cuando una mujer se porta mal, o un hombre se porta mal y se la quieren picar de payasos o de payasas yo le digo, final, final, no va más ¿Qué dicen? Ay, me va a tocar decirte que te vuelvo, no me busques, no me llames más no voy para fingirte la conciencia en mí me dice, no la llames más ya no más voy a arrancar en la pipa de mi alma esa careta de cordero bueno porque conozcas a mi propio yo menos mal que tu payasas ya se fue de circo como tu cara me escondo la mano y cuando dorme va a tocar decir Ay, final final, final, no va más aunque te quiero me duele aunque hay otra novela pa' firmar yo no sé qué hacer con papeles yo creo que esta comedia no va más y te duele y me duele ay, buscate otro cariño que te quiere y te adora como yo como yo cuadrate como un pimo una guilleta de amor que termino final, final, no va más aunque te quiero me duele amiguitos yo no sé qué hacer con papeles eh, y me duele y me duele me duele y me duele y me duele me duele y me duele y me duele y me duele ¡Gracias! 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 Yo quiero que me cuses y que tiendas de locura con mi propia voz ¡Gracias! 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 ¿Para qué? ¿Para qué ya? ¿Para qué yo mejor le digo y soy sincero? Que final, final no vaya más Como dice William Minasco ¡Echo! Final, final no va más Aunque te quiero me duele Final, final no va más Aunque te quiero me duele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!